Dije a mi hermano que me ayudara con una broma a mi mamá. No la veo. Oye, mami. Oye, mami. Yo estoy aquí. Eh, que? Pero no. Pero ya que más que más que vamos a subir la hora y no la veo. Oye, mami. Y en cinco minutos me voy a ir cambiando porque estaba cambiando. ¿Ustedes que se volvieron locos o me van a volver locas? No puedo para la tienda, tengo que ir a la tienda. ¿Quién no tiene que ser la tienda? Yo no te sorprendí de tener que ser la tienda. Sí, gracias. Ay, yo no estoy aquí, oye. ¿Cuál es la manita de ustedes? Pero ya dejó el doctor que estaba y la aprendí, ah. Oye, oye, eso yo estoy aquí. Es que qué? Los cariños, yo también estoy aquí. ¿Ustedes que me van a volver locas ahora? Llámala para ver, llámala, llámala para ver. Anda, bonita va a ir a ustedes ahora. Llámala para ver. Ay, Jeyzo, pero yo estoy aquí, oye. No, mami, te dije, mami, vamos a hacer, oye. No te vayas a demorar. Yo estoy aquí, Jeyzo. Me sentí un caliente. Oye, es que se volvieron locos. Se sentí un caliente. Me van a volver locas. Escuché como un loc aquí. O sea, algo suave. No, me pegó, me pegó. Algo sentí aquí un caliente. Mami, ¿tú estás aquí? Ay, Jeyzo, yo estoy aquí, no jodas. No escuchaste. Algo suavecito así, se escucha algo suavecito. ¿Ah? Oye. Oye. Oye, yo estoy aquí ni me dejo. No estoy aquí. ¿Qué? ¡A vientín! ¿Ahora qué me van a volver locos ustedes? Mamis, yo lo sentí también. Mira. ¿Viste? No le pongo a caso me pegó a un caliente aquí, mami. ¿No es la marica de ustedes que me quieren hacer broma o qué? ¿Será que se fue para el mar allá? ¿Para el mar allá? No tengo cosas aquí mismo, ¿eh, qué? Esta broma es que uno le da el ingreso. Mami, si estás aquí, salte con un pie, y ñau. Ñ ñau. ¿Viste? ¿No escuchaste? ¿Están aquí enfrente de la cara mía? Mami, si estás aquí, salta con dos pies. ¿Viste? ¿Y qué pasa? ¿Viste? Por aquí sentíla. ¿Viste? Mami. ¡Ay, qué pasa! Me siento de loco. Me siento de tanta broma que... Siente, siente. Mami, si estás aquí, salta dos veces. ¡No! ¿Qué más quieres? ¿Viste? Oja, me siento de tanta broma que me hicimos, se fue para el mar allá. Yo leí un libro que se ignoraba, eso se manifestaba. Mami, si estás aquí, pasa el canal. Pasa el canal, pasa el canal. ¡Ay, Oja! Mira, ve. ¿Qué es eso? Oja, se está manifestando aquí, Oja. ¿Qué manifestando? ¿Viste? Vamos a morar, vamos a morar aquí, aquí. ¿Qué? Aquí vamos a morar aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué?